Tal vez sería mejor que no volvieras Quizás sería mejor que me olvidaras Querer es empezar a atormentarnos A querernos para odiarnos Sin principio ni final Nos hemos hecho tanto, tanto daño Que amor entre nosotros es martirio Jamás quiso llegar el desengaño Ni el olvido ni el delirio Seguiremos siempre igual Cariño, como el nuestro es un martirio Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz, alguna habrá de consolar Y el paso del dolor ha de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente y nada más No habrá nunca despedida No habrá nunca despedida Cariño, como el nuestro es un martirio Cariño, como el nuestro es un martirio Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz, alguna habrá de consolarnos Y el paso del dolor ha de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente y nada más Y nada más No habrá nunca despedida Por eso no habrá nunca despedida Y nada más Podéis ver